¡Negro! ¡Negro! Al principio muy negro Pero cuando se acostumbra a la mirada Se ven unos puntos de luz Las estrellas Que son bombillas colgando de un gran techo negro Esta es la tierra que está hecha de barro Y este es Jesucristo que cogió el barro y moldeó a las personas Personas como mi abuela Encarnas Que habla con Jesucristo y sin utilizar el teléfono Este soy yo A punto de desaparecer para siempre jamás Pero para entender esta historia Deberíamos ir hacia atrás Todo empieza con un extraño sueño Pero entonces mi abuela Encarnas me despierta dando palmadas Porque ella es muy flamenca Hoy es 15 de mayo de 1995 Y es un día muy especial Porque es el día de mi cumpleaños Por eso mi abuela Encarnas me deja disfrazar de mi animal favorito Y yo me disfrazo de la mejor cosa que ha hecho Jesús con el barro El caballo Para empezar el día mi abuela me obliga a hacer las tareas de roja Y después mientras espero a mis padres para empezar la fiesta Miramos un documental de caballos Que bailan y hacen piruetas todo el rato Parecen contentos y felices En cambio mi abuela no tanto Son las 5 y mis padres aún no han llegado Mi abuela no quiere esperar más Y decide empezar ya la celebración Hoy cumplo 6 años Mi abuela dice que soy así de grande porque tengo gigantismo Que en el diccionario pone que es una enfermedad Que produce un crecimiento excesivo de todo el cuerpo O de algunas partes Cojo aire con toda mi fuerza Soplo y pido un deseo Que vengan mis padres y mis amigos Y que me quieran para siempre jamás todo el rato Pero son las 7 y todo continúa en silencio Son mis padres No pueden venir a mi fiesta No pueden venir a mi fiesta El día estaba siendo muy aburrido Hasta que descubro algo raro en el regalo de mi abuela Un mensaje secreto escrito con mi propia letra En la taza de terminator otro mensaje raro En la cámara otro Otro En los congelados Otro Y en el sitio de los calcetines Un aparato raro Es la voz de mis padres Las mismas palabras que en la llamada telefónica Algo raro está pasando y... Solo se me ocurre una forma de averiguar la verdad Amenazo a mi abuela en carne que si no me cuenta lo que está pasando Quema Jesucristo Pongo un jaque a mi abuela No le queda más remedio que contármelo todo Me explica que mis padres y yo fuimos muy felices Mi madre me cuidaba Y mi padre me llevaba a montar a caballo Pero un día Tuvimos un accidente de coche El 15 de mayo de 1995 Que me provocó una lesión en mi cerebro Para ser concretos en mi lóbulo temporal Que está por aquí Según mi abuela encarna estoy mentalmente atrapado en el 15 de mayo Por eso cada día se levanta temprano y me hace un pastel Día Tras día Tras día Me cuenta que el documental que vemos es una vieja grabación que pone cada día en el reproductor VHS Y que está hasta las pelotas de verlo Me dice que cada día me regala lo mismo Envuelto en papel de propaganda porque no le queda papel de regalo Y al abrirlo siempre me alegro como un idiota Lo que encontré en el sitio de los calcetines es una lavadora para hacerme creer que hablo con mis padres Me cuenta que me obliga a hacer las tareas porque está demasiado mayor Que no tengo gigantismo Y tampoco 6 años, sino 32 Me explica que mis padres han muerto Y que no vendrán a mi fiesta Nunca más Por si fuera poco me cuenta que cada mañana me hace creer que puedo disfrazarme de mi animal favorito Pero la razón real es mucho más terrible El accidente me deformó el rostro Quería la verdad Pues toma verdad Pues toma verdad Tengo tanto miedo Que no me siento a mi misma Como predijo mi abuela, mis recuerdos del día de hoy se están desvaneciendo Ahora ya no veo bombillas colgando del techo Sino lejanas y complejas constelaciones Veo a un hombre que viene del mono y no del barro Veo a mis padres Veo a mis padres Y después todo negro Muy, muy negro Y espero en los puntitos de luz Pero no aparecerán. Gracias por ver el video.